¡Arranca el peor día de tu vida! Mirá, eso es lo que veíamos antes. Casado, cuatro hijos, vive en el barrio de Versalles. Tiene un lavadero de autos y le gusta jugar al fútbol con sus amigos. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Nuestros técnicos le van a hacer un falso contacto en su bilabor. Siete y media de la mañana. ¿Su mujer lo va a despertar? Complicidad de María Alejandra. Siete y media, mi amor. Gracias, tarde. Me lo juro que no va. Está bien. Mirá. Cayó como una momia, ¿eh? Mirá. Atención. Cuidado, ¿eh? Ahí arranca. Cuidado. 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 ¡No! No te paso. ¿Qué paso? Así arrancó la mañana. El baño, el segundo paso. Mirá. Todas las cañerías para que nunca pueda cerrar el bidet. Le sacamos las toallas para que no se seque. No. Y al final, no puedes, del lado de adentro no se abre. Agua. Ahí arranca. Mirá que lindo. Después del pis, aprieta y empieza a salir agua por el bidet. ¡Ale! 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 ¡No para! ¡Ale! 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 Intenta abrir. Pero no es un desastre. Dejá. Bueno, dejá con la llamo chiquito. Bueno, déjalo. Yo no lo corto. Vamos. Vamos. No toques, te vas a decir. Bueno, dejá. Lo vas a romper. Así arrancó la mañana. Tenía que contratar a un empleado para el lavautos. Mirá, el empleado es un actor nuestro. Este de pelo largo. El amigo se lo va a presentar. Cómplice nuestro también. El nuevo empleado de Oscar para el lavautos. Mirá. Hola. ¿Cómo andas acá? Hola. Bien. ¿Te acordás del chico que te hablé para trabajar en el lavadero? ¿Cómo te vas acá? Jorge. Bien, bien, todo bien. Bueno, escuchame. Yo me voy a hacer unos trámites y después paso por el lavadero. Listo, ¿te quedás con él? Bueno, me quedo, me quedo. Anda tranquilo. Chao, hasta luego. Te esperame y tú. Bueno, listo. El nuevo empleado. Lo va a llevar al lavadero. Subí, flaco. Subí, flaco, y arranca. Rumpo al trabajo. La cara del pibe. Jorge. 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 Oscar. Oscar. ¿Tenés experiencia en el lavadero? Sí, algo sí. Sí, porque como tengo auto, claro, lavar, no lavo tantos. La única experiencia es lavar su propio auto. Veinte minutos después. Mirá. Un FIA 600 parado en la calle. Están hablando los muchachos. ¿Qué hacen esto, tarado? Me revienta, viste, que vayan a un bar, ¿entendés? A hablar. Capaz que me están preguntando algo. Le toca a vos. Quédate tranquilo. Pará. Esto te lo soluciono seguido. No. ¿Para dónde vas? Se lo va a solucionar. ¿A dónde vas? Escúchenme, tarado. ¿Qué se piensan? Quedan mucho tiempo más acá. ¿Qué te pasa? ¿No ves que tenemos que pasar? Nosotros... Tomatela. Pasá por arriba. ¿Querés pasar? Pasá por arriba. Tomatela. Tomatela. ¡No! ¡No! Espérate, que ya ha llegado. ¿Qué haces, crapu? Ya empezamos el programa. No podés ahora meterte así nomás. ¿Estás loco? ¿Sin mí? ¿Habés empezado sin mí? Siéntate, ya. Mirá, si era por mí, te dejaban las manos de esos dos gorilas cabreados a los que tiene que hacer ahora frente el Oscar este del video. ¿Loquito? ¡Mételo! Pará, 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 pará. Si vos fuiste quien me mandaste. ¿Vos estás loco? ¿Cómo te voy a mandar? ¿Cómo te voy a hacer eso? El tempo me dijo bajá, esos dos p***s que están en el auto que no están haciendo nada, pateale, pateale la luz, me dijo. Encima dos p***s. ¿Vas a ese kilómetro? ¡Para, pará, pará! No, ¿qué es eso? No le dije absolutamente nada. En ningún momento le dije nada. Me dijiste, anda, bajate y si hace falta romper la luz porque su tarón no se mueve. Lo hago flaco, vos está... ¡Para, pará, pará! ¿Qué es loco? ¿Vos me tenés que pagar el farol y la pintura del coche? El farol te lo pago, pero la pintura no. Vos me pagás el farol porque lo rompiste y la pintura del coche porque a mí se me cantan las bolas que vos me pagás la pintura del coche. ¿Está claro? ¿Entró? Yo le estoy dando los datos de seguro. Sí, andá a buscar, andá a buscar los datos de seguro, dale. Y no lo mandés al pibe a la próxima. Poné los huevos, bajate vos. ¿Qué haces? Mirá, se escapa. ¿Qué haces? ¡Ve y está! Mirá, se las tomó. Va a jugar el fútbol con sus amigos. Mirá. Ahí llega el arquero. ¿Cómo te va? ¿Bien? Mirá, Marcelo Ferreira, campeón mundial de fantasía en el fútbol. No, no, va a saber lo que hace. Saluda. ¿Qué tal? Primo de mi señora. Hola. ¿Cómo te va? Gracias, caca. El primo de la señora. Mirá, pose de canchero para arquero. Sí, yo juego para aquello. Adelante voy yo. Listo. Mirá. ¿Qué tal? Canchero el hombre. Bueno, yo juego acá arriba. ¿Arriba? Sí, bueno. Arranca el partido. De entrada un bochorno el pibe, mirá. Mirá. El de blanco ese. ¡Oh! Mirá, solo. ¡Oh! La pifió mal. Mirá. Se codice todo. ¿Ya se está parado? ¡No! Ya, se caga la risa el muchacho. Del primo de la señora. Mirá. ¡Golazo! ¡1 a 0! Mirá. ¡Oh! ¿Se creen así, mamá? Sí. Un fenómeno tu primo, le dice. ¿Un fenómeno? ¿Se hace ganó? Me encanta. ¡Avance, Sanquito! ¡Bien, Martín! ¡Brazo! ¡Vamos! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¿Qué está festejando? Mirá. ¿Y all ready for this? ¡Oh! ¡3 a 0! ¡Vamos a la fiesta! Mirá, mirá, cómplice todo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se rey! ¿Qué es esto? ¿Cómo alguna vez a esto? Mirá. Mirá. Se está canchereando. Mirá. ¡Ah, bueno! ¡Y all ready for this! ¡Y el cuarto! ¡4 a 0! ¡Vol en contra! ¡Vol en contra, mentió! ¡Vol en contra! ¡Vol en contra! 5 a 0 el partido. ¡Menómeno! ¡Penal, Lucho! ¡Penal! Matías, lo viste. ¡Penal! ¡Penal! ¡Pero cómo! Lo agarró con la mano y entró en área. Mirá. ¡Oscarcito le va a pegar a Don Chilaver! ¡6 a 0 partido! ¡Es un desastre, el pibe! ¡Es un desastre, el pibe! ¡Con el en contra, un penal! ¡Está un momento! ¡Parejito, no? ¡Parejito! ¡Sí! ¿Qué vos? Se me está cargando. Bueno, pero ahora no vas a dar la revancha. ¿O no? ¿Revancha? ¡Sí! Lo hacemos por el asadito, dale. Yo te hago 5 goles. ¡Réndemelo! Por el asado o por los muchachos, ¿eh? ¡No, vamos a jugarle! ¡No, dejáte de joder! ¡Que te hago 5 goles! ¡No, vamos a jugarle por el asado! ¡Dejáte de joderle! ¡No, no tiene sentido! ¡No, me voy a tener miedo! ¡No, dejáte de joderle! ¡No, no tiene sentido! ¡Dale por el asado! ¡Eh, dale! ¡Pico, vamos a jugarle! ¡Oh! ¡Bueno, dale! ¡Entró! ¡Vamos, eh! Así arranca el partido. De ahí arrancó. ¡No! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Bolazo, eh! Las apariencias engañan y uno que se cree el sheriff de la barraca se queda en ridículo delante de todos los amigos cuando el adversario se quita la máscara y es un jugador de la hostia. Vos sabés algo de eso, ¿no, Crápula? ¿De qué? De hacer el ridículo jugando al fútbol. Anda, que yo era el puto amo. ¡Sí! ¡Pero qué! ¡Pero no! Crápula es tan bueno que siempre se deja ganar el fútbol, amigos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien, eh! Todos cómplices nuestros, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Anón! ¡No vamos a ir cochea, eh! ¡No, sé, en paz! ¡Dos! ¡Oso! ¡Oso! ¡Oh! ¿Qué le pasa después? ¿Me estás gastando? 3-0. El arquero. ¡Salile, Hugo! ¡Salile, la co...! ¡Salile! 4-0 va la cosa. ¡Salile! ¡Salile, la co...! ¡Madre, no es que yo no! ¡Salile, huevo! El Salile. Mirá este gol, ¿eh? Mirá, sale desesperado. ¡Bendido, chicos! ¡Chao, muchacho! ¡Chao, muchacho! ¡Después del fútbol! ¡Espectacular! ¡Llega su lavadero de autos! ¡Chao, muchacho! Como todos los días. ¿Dónde queda el lavadero? Villaluro, la calle Lope de Vega. La calle Lope de Vega en Villaluro. Mirá, estaciona el auto. ¡Entra un camión de la Mar Platense! ¡Un atmosférico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya viene adentro! ¿Y qué va a tener? ¡Ya! Después le cuento lo que hicimos. ¡Vená! ¡Vená! ¡Llégala! Actores nuestros, ¿eh? ¡Buenas! ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Bien, bien. Veníamos a ver si nos podía dar una empagadita. ¡Una buena lavada! ¡Una buena! Necesito todo. Carrocería, chasis, abajo. Adentro también. ¿Lo hacemos adentro? ¿Lo hacemos afuera? ¿Qué? No, está bien, está bien. Carrocería con caja. ¿Sabes qué? ¿Te tenés una llave? Tipo pico loro, pero de la grosa. Mirá. ¿Qué te pasó? ¡Oh! Problemas en la manguera. ¡Oh! ¡Sordos, dame una mano! ¡Oh! ¡Sordos, dame una mano! ¡Oh! ¿Te llamas? ¡Sordos! ¡Dame una mano! Mirá. Mirá, ¿ves? Mirá. Es que este es medio indomable. Me cingú una llave para esto. No, no. ¿Tenés algo? Bueno, le vamos a decir a los muchachos. Te corro el auto. Primero vamos a poner el camión para lavar. Dale. Mirá. Sube al auto para lavar el camión. ¿Vos lo trajiste una salida? ¡No! 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 La p*** que se es2! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Mira lo que hiciste, está loco! ¡Mira ese auto de cliente! ¡Mira cómo le haces el señor, está demente! ¡Está loco! ¿Qué me haces? ¡La rep*** que te parió! ¡Terminala! ¡Sácame este camión de mierda! ¡Suerdo, cortá, eh! ¡Sáquenlo! ¡Para! 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 ¡Cortá! 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 ¡Para! ¡Cortá! ¡Para! ¡Para! ¡Cortá! ¡Cortá! ¡Para! 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 ¡Alguien que le avise! ¡No! ¡Para! 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 ¡Avísele! ¡Para que es una joda para video, macho! ¡Para! Tranquilizate, mirá, ahí está la cámara, mirá. Tranquilizate, tranquilizate, mirá, ahí está la cámara. Ahí está la cámara, esa es la culpable. Esa es la culpable, es de mis amigos. ¡A vos sabes! Todos los días, vuelan a mi esquina, tomando porque... ¡Se tranquilizó, Jercito!